Y la Dirección General de Contrataciones Públicas investigará la denuncia sobre presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Aguas Potables y también la remodelación del Hospital Darío Contreras. En directo tenemos a nuestra compañera Daya Sena. Ella nos explica por qué el presidente de la Asociación Dominicana contra la Corrupción respaldó este anuncio. ¿Qué tal? Buenas noches. Y es que a raíz de una denuncia del programa Nuria Investigación Periodística de que el Instituto Nacional de Aguas Potables mantenía contratos de emergencia por alrededor de 904 millones de pesos, la Dirección Nacional de Compras y Contrataciones emplazó a que se realizaran diversas investigaciones. Esta decisión también fue aplaudida por el coordinador de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Julio César de la Rosa. La intervención de esta Dirección General que está llamada para ello podrá a los incumbentes de estas instituciones que podrá asesorarle para cuando se den situaciones. La declaratoria de emergencia es totalmente diferente porque cuando ocurra un fenómeno natural y que se tenga que comprar o que se tenga que construir, por ejemplo, un puente, un camino vecinal, un acueducto. Compras y Contrataciones también investigará las denuncias por la supuesta sobrevaluación del Hospital Darío Contreras. Al fin y al cabo lo que hay que determinar es si se cumplió o no con la ley, si se agotó el debido proceso y entonces una vez eso resulte, una vez lo que resulte de lo que es el análisis del expediente, entonces emitimos nuestra resolución. Julio César de la Rosa también se manifestó con respecto a estos alegatos, mientras que la Ministra de Salud Pública dice que es mejor esperar los resultados de las investigaciones. Tan pronto verifica que pudo haber incurrido en alguna inobservancia que obligara la modificación del contrato y que conllevaría un aumento más allá del 25% que establece la ley, debió hacer un rediseño primero de la obra y posteriormente pasar a una licitación pública nacional. La Dirección Nacional de Contrataciones ya tiene en sus manos la investigación de todo lo concerniente a la construcción del nuevo hospital Doctor Darío Contreras. Compras y Contrataciones también pidió a la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado a que le cedieran el expediente donde están pautados los gastos de la remodelación del hospital Darío Contreras. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. Retorno contigo. Muchísimas gracias, Daya, por este reporte.